Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará La FIFA impuso sanciones a las federaciones, un total de 48 países fueron sancionados económica y administrativamente económica Dijo que aparte de la multa, tienen que cumplir partidos sin publicidad, por ejemplo, no crea usted que el juego del próximo 12 de noviembre contra Panamá y quiere ir usted a un sector de sol, ule papá, está inhabilitado Nosotros lo entremos Eso, pero ahí es donde la gente va, ¿no? A toda la portería ¿Se acuerda que anduvimos preguntando en San Pedro con Warren y si habían boletos de sol cuando fuimos a ver? Y ya no había Porque es la maparaza y es donde la gente va, pues relativo Si el juego es de noche, es luna A menos aquello Es un duro golpe económico para la federación de fundos Es tremendo Y ayer se volvieron a... Y la única forma de no lacerar las arcas específicamente mundiales Porque después de escapar el dinero de... La federación es como... Y a México para el cierre total El cierre total ya Para los partidos Para los partidos Eso no lo van a lograr porque nadie, absolutamente nadie hace caso Nadie O sea Y le van a colgar a... Y si sabemos Si donde están esos que dicen que son enviados de la FIFA Sacos Sacos Y de repente hay cuarenta mil almas en un estadio Y cinco de cuarenta mil ¿Cuarenta mil? Sí Eduardo De cuarenta mil No representan ni el cero punto uno por ciento de la gente ¡Nada! ¡Pero sí! ¡Ay esos rincos que gritaron por los otros cuarenta que se portaron bien! Usted dijo Eduardo Que el que vengas y al coro le vengas a alguien que sea macrodescendiente Por eso cinco se multan No Pero padre por los resultados que has tenido tú eran los cinco son los que se han portado bien y los demás no Es el que no quiere oír más las palabras que se vayan de un iglesia Es el que no quiere oír más las palabras que se vayan de un iglesia Es el que no quiere oír más las palabras que se vayan de un iglesia Es el que son las reyes no crean No pero sí Es que la gente no la vas a controlar Eduardo La gente le vas a decir no grites en México Es parte de la defensa en su cuerpo Mira los hooligans Los hooligans como fueron exterminados No pero esa era otra manera de exterminarlos Bueno pero se trabajó, se legisgó Se erradicaron y entendieron Imagínate Nosotros que vamos burros Hicimos campaña con Honduras por favor compórtense, compórtense A mí en vez de ese dinero me hubiese gustado que lo cerraran en todo el estadio Sí hombre para que entiende la gente Que yo me acuerdo Solo quiero decirles al Ahora va a llegar uno al estadio ¿Vos crees que tirándole proyectiles a los jugadores? No eso sí Que van a cambiar resultados No van a cambiar nunca Porque ellos dicen gritos homofobicos Y las agresiones están completamente Que yo no hablaba con Eduardo No nos escuchaste nadie Entonces miren, por ejemplo le voy a decir No va a estar uno así Ese último partido contra Costa Rica Aquel que remate Kervin Arriaga balón parado ¡Hijo de Dios! ¡Ay! ¿Qué vas a decir aún? Eso está ahí nomás Pero no ofendés a nadie Los resultados no me dan La gente siempre se participó Y va a seguir dedicando Mira a México En México los jugadores en el primero Empezaron de buena Por favor Campañen Pero mira Mira con todo Periódicos Y ahí pues en Cachimbó El Memochoa Y ahí a la Haban ustedes Por más Por más que se les diga Me dicen No hombre Ajá Pero si ¿Van a entender ¿Van a entender Casi temprano Van a entender Los mexicanitos? No Si ya a México le vale chanfleta Que le cierren en las técnicas No creas Para México la campeona Económica No es tanto No es tanto El Salvador O Panamá Costa Rica Eduardo Aquí está Julio La gente no va Porque Cuento nos ha dejado mal ¿Cuál es Cuál es la principal impresión De un futbolista Que va por primera vez a las técnicas? Le tiemblan Cuando miran Cuando miran Lleno de estadio Lleno de estadio ¿Y ver gradas Y cemento Y hierro ¿Qué? Es impresión 20 y media ¿Ah? Claro que afecta Les afecta Y no me vayan a decir Que es que los avionados No influyen Influyen Hasta goles meten Miren a Rasquín Y ha bajado ahí Pues si ¿Cuánto es ya? Un 120 mil Si Ella supera 1.7 millones Y ya cerraron Una parte del estadio Ahorita Dicen Vale que la gente Voy a ser total Como dice Eduardo Y continúa Y sería catastrófico Si la gente no se comporta Que la gente no se comporta Correcto Si pero yo digo Eduardo Que la gente no van a estar ahí Hombre si usted no quiere oír Si usted no quiere oír Hay mil formas de celebrar Hombre Porque tenías que ofender Porque tenías que agredir No yo estoy en contra Y lo hemos dejado plasmado Que usted le grite obscenidades Vulgaridades ¿Cuál es la palabra en Honduras? ¿Cuál es la palabra en Honduras? En Honduras En Lero Y el origen de eso No sabes por qué No es a los jugadores Era a una persona que se estaba exigiendo en la pista Y que todavía se sigue exigiendo ¿Ah? Por él nos tienen jodidos a nosotros Pero le puede decir otra cosa ¿Vos crees que una vez le pregunté yo a Noel? No se vaya a dar Oigan Noel de usted No Yo no le paro Es que yo de enero Es de punto El de México No Pero le paro No, pero le paro Le preguntaras al boda Pero El jugador que está concentrado en el partido Poco Se insinuó Ahora si miro Por ejemplo Y aquí lo dijimos De lesnable Primitivo Todo lo que usted Cuando la Le empezaron a arrojar o colegas que le contaba yo era Walter y Adelio y yo lo escuché en una colega emisora justificar que le dijera lo que iba a morir y la policía llevó a un joven ahí Eduardo que haga este video y por qué lo lleva estaba tirando cosas o sea, tire pues miren y lo que provoca usted cree en los jugadores a nivel igual una alta tramella de las enabur ve a ver cómo está está un amuleto la reacción antes del juego contra quien fue entre Estados Unidos no querían saber nada el presidente no quería saber nada del público ¡Cara! ¿Por qué yo me imagino que Coito y que enojaron algunos porque yo vivo Eduardo Guarri está empezando en estos en esos chats donde estamos nosotros muchas miles de hombres le dijeron a Coito delincuente yo no digo el hombre se equivocó pero aquí jamás lo tratamos delincuente pero que aquí también hay unos fanáticos le dijeron cualquier pueblo hasta que era y que son hombres son tipo de opinión trazo micrófono cuando ven a la persona hasta le limpian los zapatos con la lengua pero yo Coito allá lo había tratado mal mediáticamente si no pero es que usted puede criticar te vale hay una famosísima hay una famosísima de Diego Armando Maradona cuando tenía la selección de Argentina Argentina tiene tiempo de no ser campeón del mundo ¿sí o no? con los mejores jugadores y en el caso del Coito aquí aquí Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará